Si aún no ha pensado en cuál será la cena de fin de año, en el mercado central los vendedores ofrecen pato, pavos y gallinas indias entre los 8 y 35 dólares. Los precios no han variado respecto al año anterior. Aquí estamos esperando, siempre los preparamos para tenerles gallinita india, todo indio, pavo indio y peladitos si los quieren peladitos. Pues gallina india. Lo mismo de siempre, no han variado. Los salvadoreños aprovecharon para comprar los últimos ingredientes y estar listos para recibir el nuevo año que esperan sea mejor que 2020. Hay que pedirle mucho adiós para que esta pandemia se acabe. Estar vivos y que no los va a llevar la pandemia y seguir adelante trabajando para pasar otro año más. En cuanto a los tomates para la ensalada o la salsa para los panes con pollo, estos mantienen su precio. Sin embargo, la lechuga ha aumentado. La lechuga la tenemos a dólar. Algunos las tienen a 1.25, otros a 3.00 horas. Ahí anda por un dólar más o menos. ¿Este ha aumentado? Sí, ha aumentado. Mire, este tomate no entró ahora. Aquí en este lugar no entró tomate para ensalada. Pero está como a 30 dólares. Las manzanas las encuentra a 4 por el dólar y entre 2 y 3 dólares la libra de uvas, las más demandadas en esta época porque algunos las usan como ritual para recibir el año nuevo. Está el mito de las uvas. Al comer a medianoche las 12 uvas para los deseos y la tradición de toda la gente. Algunos vendedores del mercado central esperan que a última hora los salvadoreños se acerquen a comprar sus alimentos y así mejorar sus ventas que este año han sido afectadas por la pandemia. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.